Buenas noches Tema Nuevo Disco Nuevo La cumbia de mi barrio Desde Insurgentes El barrio llamado Impresionante ¡Sum! 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 Porque esto es mi vida ¡Eso es mi pasión! Y hasta que Dios lo decida Siempre será ¡Sum! 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 Y esta noche ¡Va la John y de mí! ¡Solideron de Baja! ¡Ahora! ¡Y que venga de nuevo! Suave Suavecito ¡Siempre! Y el famoso Y a mí Hasta les ganó Y eso que sí son de veras Son de cristal ¡Que venga yo! ¡Cantaba en unos momentos! ¡Que me solidero! ¡Tete! Bienvenido soy Mi princesa de Andita Y mi tílpa de Yago ¡Amor, amor, amor! De coches todas las potentes Y la bolsa blanca ¡Famoso es Moji! ¡Mabiel Callejo! ¡Para mi alcado! ¡En Chibis! La Habana, Romero, Valgas Caminando por la calle Me encontré unos rosas Cada pena lo decía Malverde Son las más hermosas ¡Ay, mami! ¡Famosas! Las jóvenes y nueve Las más sonradas Guerreros, patocheras ¡Siempre! ¡Panía, panía, panía, pan! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Dicen! Es el Roti El taxi del sabor San Juanito Iscaquista Que quepa la banda de estructores El sabor Haciendo historia El Tatiño y Mendoza Para aquel menos uno santo Para daño y siempre falda El club más chino Desde Toraja La bella La bella Para αυτas Al lindo La bella ¡Jési Rex! El famoso Dj Y siempre ¡Panía, panía, 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 pan! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Y al famoso Zig, ri, pa! ¡Sig, ri, pa! ¡Sig, ri, pa! Es en lo oscuro ¿Quién está Y en todas las vidas Me lo llevo No Siempre, pero siempre, en mi corazón Alexita, Gustán, acto a mi targo Famoso DJ Club, la rama Veracruz Acompañado, vos esposas, la bella club Sonidos activos de rock Sonidos fuentes están, para que Manny Mendoza Sobando de libres pruebas, siempre, con la mania La bella Stephanie, el primero oficial Las mamis de mamis, la bella Javi Publicidades de villanos, la paquero Ahora, saludos para la empresa Hernández, de Javier Hernández Son DJ Mamita Mix, el sonido blanca Dez, paixiucas y puertas Ese chavo banda Todos sus amores, no Ya se regeneró, amor, amor, amor La bella Tari Para la hermosa Britannique Jenny Benjamín Las más famosas Las COVID-19 Apoyando a machotas que seguimos El panel 97 Para Kimmich La Cumbiamera TV Y Servato TV Ahora Calama Veracruz Calama Veracruz La familia sonitera de Jalapa Para Pachos de la Roma El Tigo Antonio Casino Calama Veracruz Con el tema Pernuelos y no estás El grupo Tornita Y Celales de Saúl Con el tema Borrachitos Para mí que la página de los sonidos En Puebla Tigre en el mes Saúl Para mi hermosa Lupita San José Chiapas El grupo Juniors Colombia Y Celales Para el Chico de la Sonrisa Encantadora Angelito Otega Ayala El Chulero Hermosa Tenis Descortelos de sabor Y Celales de Saúl Como bailo yo Queque Para mi amor Pequeño Axis Y Princesa Zoé Mi amor Tenis Sañá Compania 97 Paña Chola Que bonito brazo Paña Chola Y Celales de Saúl Y Celales de Saúl El Cielo Cayó un gran piso Y en el suelo se deshizo Vamos a llenar Cuyoco Puebla Familia Flores Yoni TV Solideros de Guatán Contisexio Marcito La Bella Suri El Impresionante Sonido Faña 97 Gracias hermosa Que tiempo llevamos enanito Y todo desgastado Pero como siempre Con bastante gusto Vamos a trabajar este tema Que bueno Cuando no era famoso Faña 97 Ya lo habíamos colocado Después de las tornamesas El señor Miguel Martínez Todo de éxito Y esta noche En las tornamesas Nuevamente Faña 97 Y se Panía Se escucha bien Se escucha bonito Pantera Estelares de sabor Panía chocla Y cabana chocla Los vives En tu corazón Panía Y tema dedicado esta noche Para el hermoso Danis Las mamis de mamis Feliz cumpleaños Se escucha Feliz cumpleaños La reina de las caminas El mañino Yo mismo Imagina Aquí totalero Es el aire de sabor Chococino A heridos de la noche Y hacemos Un saludo Para quitarlos Sacaneteo Pero a Chudigato El diablo Costano Mangolo Chicharón El musal Lalo Y conais Anicharquino El famoso Danis Escúchalo Misaki Y hasta la noche De la noche Dice Para el gallo Enfrey Solicen Los Atrido de izquierda El grupo Yo no escucho Bienvenidos hoy Y que venga de nuez Y que venga de nuez ¡Ya! Anichar 97 Ahora Echa bien ¿Cómo no? Los pibes Para mi dos amores Corazón Adelmi La pequeña Elizabeth El pibes Santa Teresa Guatelma Siempre con la paria Bienvenidos hoy Ciencias producciones Esta noche Cerecita Lupita La reina de las carlinas Mis chicas del gobierno Para El famoso Yogi Desde Calderas Siempre con la paria ¡Sao! Déjame Y te busqué Organización Los monos Crescitos 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 La farsa letal Para Cris El pato Y la barna Del circo Para el gallo Enfrey Enfrey Sonideros Al grito De guerra Y la barna De Toluca El club Y baila Conmigo Andi y Dota Y la bella Jessy Para la bella Tecnicarquista Son de cristal Andi y el chal Esta noche Mi pequeño García Su sonido Favorito Vario 97 Desde Inquil Panigarro Bienvenidos hoy Crescitos Y siempre Pero siempre Panía María Siempre Mi corazón Sabón Pará El sonido Tomás Si me muero Si no andas Éxito Panía El grupo Tormenta Pará Mi compadre Chavo Banda El manjito Estelares De sabor Ahora Te llamé Y te busqué Los jamás Olvidar Aquel hito Que coñan los cielos Porque sea hermosa De mí Desconocidos De sabor Y ser Bando Te veo Y la hermosa Quíberri A Alejandra Es amor Ahora Vengan a mi Anel 97 Con los milagro 97 Hermosa De mí Domingos Crescitos Están Tiempo San Felipe Para Júli Que ven Solideros De Guantá Y la bella Júli Pero te peinas Ahora Los mexicanos Solideros Te ven Llegó mi compadre Catorce Los mudas De la vida Salud Díking Adiós Sacaritos Míos Adictos A María La manjita El chico El pequeño Aquelito Para que yo Y la fuerza Polar Desde libre Escuela De partir De eso Es maldente Desde Apalilago Fleximanía Mi compadre Su esposa Diana El pequeño Júlio Fleximanía Y la música Solidera Salud A donde Se va Todos los Panteras El correcucho Tengo que Quedan Richas Para el Fija Y bueno Chapo Fania 97 Porque Esta es Mi vida Y esta es Mi pasión Y siempre Será De puro Corazón Agoniza Esta noche Impresionante Sonido Fania 97 Que bonito Tema Esta noche Al sonido El sangrito De guerra TV